Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología, cursos recordatorios de formación por grado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar del nebus. El nebus tiene diferentes formas de presentación, como una genodermatosis pigmentadas, hipopigmentadas en mosaico, nebus despigmentosus, nebus epidermal queranotícico. Son las cuatro formas de presentación. El nebus queratonicítico. El 50% de ellos se inician antes del año y muy pocos de ellos al nacer. Es un poliformismo clínico de formas hipocrómicas, mosaicismo cromosomal asociado, que siguen las líneas de Blasco y pueden ser neurológicas y esqueléticas. Hay una variante de este nebus queranotícico, que pueden ser la unión lateralis, el epidermal verrucoso, ictiose de histrid, el nebus organoide, el S. Solomon o el S. Smith-Pernier. El nebus espirus. Es una melanocitosis neurocutánea. Se presenta en forma de máculas café con leche. En ocasiones hay pecas auxiliares, asilares, perdón, en la asila. Neurofriboma presiforme. En los ojos se forman unos dóludos de lis. Puede provenir del sistema nervioso central y se debe de hacer una resonancia magnética cerebral del circuito nervioso. Si atacan al sistema óseo, pueden provocar cifosis o lordosis. El nebus juntural o de la unión. Mácula hiperpigmentada no palpable. El tamaño es variable, de pocos milímetros a más de un centímetro. El color también es variable, desde el marrón claro al negruzco. Son de forma uniforme y homogénea en toda la lesión. La superficie es lisa, conservando las líneas habituales de la piel. Forma redondeada o elíptica, son simétricos, de límites regulares y gordes netos. Son los más frecuentes en las etapas medias de la vida. Son lesiones sometidas a estímulos externos, como pueden ser traumatismo, reacción ultravioleta, infecciones, etc. Y, por tanto, pueden experimentar variaciones a lo largo del tiempo. Una de ellas es que se pueden malignizar estos nebus. El nebus compuesto. Puede variar desde una pápula un poco elevada a una lesión vergosa. Hay casos que presentan diferentes volúmenes en una misma lesión. Suelen tener folículos pilosos y en ocasiones son prominentes. El resto de las características son similares al nebus de la unión. Son los más frecuentes en los niños. Suelen sufrir como característica un aumento en su grosor y pigmentación en el transcurso de los últimos años infantiles o principio de la adolescencia. El nebus intradérmico. Son lesiones cupuliforme, poco pigmentada, con teleginasias superficiales. Pueden tener pelos terminales prominentes en la superficie. Se distribuyen en la dermis papilar y reticular, formando regueros de células con tendencia a la modulación neuroide. Son estables, que suelen permanecer sin variaciones a lo largo de la vida. Son los más frecuentes en los últimos años de vida. El nebus de Speed Red aparece con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, sobre todo en las dos primeras décadas de la vida. Se caracteriza por una pápula nódulo tumoral solitario, firme, redondeado, sin pelo de superficie lisa y de color marrón oscuro, este marrón oscuro intenso, o incluso llegan a ser negros en las plantas de los pies. El color blanquea a la presión por la gran vasculación que posee y muestra una pigmentación melaníquica residual que permite el diagnóstico diferencial con otras lesiones rojas, como el granuloma piógeno o el santo granuloma juberil. Decrecimiento rápido durante 3 a 6 meses. En este tipo puede sangrar debido al adelgazamiento del epidermis y causar purito o un dolor transitorio. De tamaño entre 0,6 a 1 o 2 centímetros de diámetro, generalmente mayores que los nebus comunes. El halo del nebus de Sutton. Rodeado de un halo de pieles despigmentadas, regular, simétrico y homogéneamente distribuido alrededor de la lesión pigmentada. El central suele medir de 3 a 6 milímetros de diámetro máximo. Los márgenes son regulares y bien definidos y el color homogéneo. Son lesiones muy freguentes, sobre todo en niños mayores y adolescentes, con una media de edad de 15 años sin diferenciar entre los sesos. En un 25 a 50% de los pacientes son lesiones múltiples. El halo puede progresar hasta despigmentarse por completo del nebus y hacerlo desaparecer en un periodo que oscila entre unos pocos meses a varios años. Algunos pacientes pueden desarrollar vitíligo. El nebus de Meyerson. Es un fenómeno benigno por el cual una reacción inflamatoria ercematosa se desarrolla sobre y alrededor de un nebus melanocítico. Se acompaña de pruito y de escamación superficial. Es una lesión muy frecuente en niños con dermatitis atópica y el tratamiento consiste en tratar el ercema sin que exista la necesidad de estirpar el nebus. El nebus endiana o escarapela es un tipo morfológico de nebus típico de pacientes jóvenes caracterizado por la existencia dentro de la lesión de tres zonas bien delimitadas. Una zona central pigmentada, otra zona que la rodea, más clara y otra externa nuevamente hiperpigmentada. Es una lesión benigna sin riesgo de malignación por lo que únicamente requiere observación sin necesidad de estirpar el nebus lentiginoso o moteado de espilus. Acúmulo de nebus junturales, leginatosos o compuestos agrupados sobre una mancha café con leche. La lesión, en su conjunto, puede mostrar una forma redondeada y pequeña de escasos centímetros o ser muy extensa pudiendo alcanzar hasta los 20 centímetros de diámetro distribuyéndose en forma de cuadrantes. Suele ser adquirido manifestándose por primera vez en las últimas etapas de la lactancia o primera infancia pero en algunos casos son congénitos. Se presentan en poco menos que el 0,2% de recién nacidos en el 1 al 2% de los niños de edad escolar y en el 2% de los adultos afectando por igual a ambos, sesos y a todas las razas. Puede aparecer en los pies no tiene relación con la exposición solar persiste de forma... El nebus melanocíticos congénitos máculas de color marrón claro rosáceo en el recién nacido durante los años siguientes aumenta su tamaño proporcional al crecimiento del niño se escurece y se desarrollan pelos terminales tienden a engrosarse y a arrugarse con el tiempo y pueden aparecer nódulos proliferativos generalmente benignos. En las lesiones grandes y gigantes pueden ocurrir ulceraciones y erosiones sin que este hecho indique malignidad. Son frecuentes las variaciones en el color lo que supone una dificultad adicional para su seguimiento y para apreciar cambios sugestivos. El síndrome de Caray lentigosos, centros faciales, máculas pigmentadas dentro de la boca nebus azul en el tronco y extremidades que en los pies se ven estos nebus tipo azul misoma cardíaco, cutáneo, mamario alteración endocrina síndrome de Cushing tú testiculares y afecciones hipoficiarias. El síndrome de Peus-Tiersen las máculas hiperpigmentadas perioral, perianal, genital y palmoplantares y produce amartomas. Tratamiento Un alto porcentaje de nebus no necesita tratamiento es necesario realizar un seguimiento para comprobar su benignidad. Antaño se eliminaban todas las lesiones pigmentadas en las plantas de los pies pensando que se podían malignizar. En la actualidad, la eliminación de todas las lesiones pigmentadas no está justificada si su calificación está sometida a traumatismos. La histiología es más atípica sin que suponga más peligro. El tratamiento quirúrgico consulta en la extirpación profiláctica de lesiones únicas en la planta de los pies y en pacientes nada colaborados que no acuden a sus revisiones por no estar concienciados con su patología. La posibilidad de malignizarse un nebus adquirido es muy baja. La tasa de transformación anual en un melanoma es de un 0,005% para individuos menores de 40 años. Si surge una duda o un cambio brusco y sospechoso que observemos en su seguimiento se debe proceder a su extirpación y realizar un estudio histiológico de la pieza obtenida. Estos cambios súbitos o no no supongan que el nebus se malignice. Por lo general, los cambios no malignos suelen afectar a todos los nebus de un paciente o bien a un conjunto de pacientes que se hayan expuesto a la misma gente que ha ocasionado el cambio. A la semana o a los días vuelven a su situación anterior. Los cambios de un nebus de tamaño superficial o de color, incluso con dolor, pulito, ulceración o sangrado, suelen ser por agentes concretos o causas fisiológicas como en la administración de un sistema de glucocorticoides o por factores locales, exposición solar, traumatismos, foliculitis, etc. Quistes epidérmicos, trombosis en los pediculados o enfermedades que cursen con ampolla. Muchas gracias.